Viajando a Busan Preparaos para la batalla Selecciono el dueño Nunca dejéis de luchar por aquello en lo que creéis La hija es el modelo en el que he basado mi comportamiento ¡Qué idea tan aterradora! Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ronda de la ruta, capturad el objetivo ¡Precioso! ¡Que vuelve a jugar! ¡Atención! ¡Viva el malo! ¡Viva el malo! ¡Viva el malo! ¡Viva el malo! ¡Suscríbete! ¡Ahora eres más fuerte! ¡Al ataque! Estoy asegurada de que... ¿Se une? Deja Centrao en el objetivo... Centrao en el objetivo... Centrao en el objetivo... ¡Suscríbete! 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 ¡ know! ¡Suscríbete! He salido de situaciones peores,... .... ... ... ... ... ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo prisa! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!